los españoles nos gastamos miles de euros al día en ropa pero cuánto cuesta realmente lo que llevamos puesto que hay detrás de este negocio hasta hace poco tiempo las etiquetas de su ropa llegaban de china o bangladesh desde hace un par de años marruecos arrasan el mercado textil numerosas multinacionales españolas han desembarcado al otro lado del estrecho viajamos a tánger el epicentro del mercado textil marroquí nuestro objetivo infiltrarnos en los talleres que surten de ropa nuestros escaparates nos hacemos pasar por dos emprendedores en busca de negocio y empezamos a hablar de precios esto cuánto es la producción una falda de éstas está 260 260 está de precio 250 250 80 céntimos esto lo hemos hecho nosotros dos euros pregunta obligada por cuánto se venden estas mismas prendas en españa como es posible que haya tanta diferencia entre lo que cuesta la ropa en la tienda y en la fábrica nosotros hemos hecho los cálculos según datos de la fundación ropa justa de una camiseta de 10 euros seis céntimos serían para el trabajador luego habría que sumar el beneficio de la fábrica el coste del material el pago intermediarios el transporte y gastos imprevistos todo sumaría tan sólo 2,9 euros pero dónde se va el resto pues los siete euros restantes se nos queda la marca y la tienda que lo vende porque cuesta tan poco producirlas observen el interior de esta fábrica decenas de operarios cortan cosen y planchan en silencio hacinados sin levantar la cabeza y vigilados muy de cerca por los servicios de seguridad producen a destajo aquí está la clave en la cantidad que se encarga pero realmente las condiciones de trabajo son como en europa fátima lo ha vivido en primera persona lleva 20 años trabajando para las fábricas de textil nos ha costado mucho convencerla para que hable porque tiene miedo a las represalias cada año es peor de del año anterior no hay ningún derecho a nada en el sector de textil los inspectores de trabajo se ponen de acuerdo con los patrones para hacer las visitas sí hay una alianza total con el espíritu de trabajo con el gobierno en general y con los patrones o sea que en la zona franca también hay explotación laboral más de 80 mil personas trabajan en las casi 500 fábricas del sector textil en los polígonos de tánger pero cuántas practican la explotación laboral esta es la parte del precio que hay que pagar y que no aparecen las etiquetas el precio de la moda española se esconde bajo tierra y van a averiguar por qué estamos en tánger marruecos en esta ciudad se hace la ropa que compramos en nuestro país quedamos con un empresario marroquí piensa que somos comerciales españoles del sector textil y que vamos a hacer negocios nos cita en una calle residencial no entendemos muy bien qué hacemos aquí nos invita a entrar en un garaje es un taller de ropa nos parece pequeño aunque las apariencias engañan nos llevan bajo tierra y es entonces cuando empiezan las sorpresas pequeños candidatos y esto no acaba aquí pero si tenemos son más por fin vemos el taller está escondido enterrado en un tercer piso bajo el suelo aquí trabajan 25 personas en este lugar pasan como mínimo nueve horas al día con sólo me descanso decidimos que hemos visto suficiente y vamos a otra zona llegamos al bajo de un edificio nada nos hace pensar que aquí se producen diariamente miles de camisetas de una gran marca española sólo llevamos un par de minutos nuestra garganta y acumula las microfibras de algodón de la ropa una vez más nos llevan al sótano nos encontramos a decenas de personas trabajando sin parar estamos encerrados y vamos a vivir un momento de tensión el jefe está a punto de descubrirnos se ha fijado en nuestra camisa habrá descubierto la cámara oculta decidimos mantener la calma y seguir hablando parece que funciona cuánto tienen un día 2000 continuamos con nuestra visita no nos han descubierto aquí las distracciones no están permitidas y si alguien quiere levantar la cabeza un vigilante situado en el centro del taller se lo impide estos trabajadores trabajan para una multinacional de españa por unos 50 euros a la semana sus condiciones son malas pero no las peores hemos quedado con un pequeño empresario con mala fama llegamos a un taller muy pequeño hay rollos de tela tirados por todos los lados apenas se puede pasar entramos en su despacho queremos averiguar hasta qué punto explota los empleados hacemos un pedido de 10.000 prendas en un mes lo hace en tres semanas lo hace en 10.000 pero son de diez modelos distintos pero no nos conformamos queremos que nos lo haga en una semana acabamos de cerrar un negocio con el que no contábamos este empresario está dispuesto a que unas 10 personas trabajen día y noche para cumplir con nuestro pedido bajo tierra con dinero casi todo se puede conseguir por la moda Shech.com es , Gracias.